¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí empiezan a presionar, quieren robar el balón y el esférico va hacia la guardameta. Que toca hacia el costado de la derecha, tratando de salir Chile desde su propia área. Finalmente lo consiguen, ya cruzaron el medio campo. El servicio al área, se atraviesa bien la jugadora de Guatemala. Chile tiene el balón. Tocan hacia el centro, viene la capitana del equipo. No, a la derecha está sola la compañía, no la ven. Ahora sí, viene el tiro y el gol. Se tardó en dar el servicio, la número dos. Ya tenía rato la 16 sola y a final de cuentas consiguen la anotación. Empiezan a manejar el balón. Tocan hacia el centro. Aquí la tienen, el disparo y el gol. El 3 por 0 a favor de la escuadra de Chile. Problemas para salir desde su propia área tiene Guatemala. Aquí lo vuelven a perder, el recorte y el gol. Alcanzó a desviar el balón la jugadora de Guatemala. Pero no pudo impedir que le hicieran el gol. Aquí empiezan a tocar el balón. Ya lo tiene Guatemala. El pase a profundidad, demasiado largo. Y aquí mandan un pase largo. Lo toma Chile. Tocan al centro. Fácil. Ahí define la delantera andina. Así que ya están 5 por 0. Empiezan a manejar el balón. Lo tiene Chile. Tocan hacia la guardameta. Vienen desde atrás. Aquí intentó robar Guatemala. No pudo. El tapón fue bueno de la escuadra chilena. Tocan rápidamente. No lo pueden hacer. Siguen buscando el espacio. Aquí viene el tiro. El tiro es desviado sobre una defensora de Guatemala. 5 por 0 está el partido. Va a venir el saque de esquina para la escuadra de Chile. Aquí ya van a cobrar. Lo hacen bien. Se apoyan en la capitana. Aquí va a venir el disparo. Una finta. Pisa el balón. Apoya atrás. Viene de nueva cuenta el amague. Aquí lo tiene. El balón hacia el centro. Viene el disparo. No. Una finta. Dos. Disparo no. Pasa por arriba de la portería. Balón para la escuadra de Guatemala. Que lo van a poner en movimiento desde su propia área. Toma el balón. Lo hace con las manos, como debe de ser. Aquí se lo roban. Viene el disparo. Contrarremate y gol. El balón pegó en la barda y pudo a la delantera chilena hacer el contrarremate y lo hizo sin problemas. Un balón al centro. Una finta. Viene la segunda. No se vence la portera. Y viene el contragolpe. El balón es para Guatemala. Ahí el choque. El árbitro señala una falta. Ahí va a tocar el balón Guatemala. Buscando alguna compañera que esté desmarcada. No encuentra a quien. Aquí finalmente lo hace. Roba el balón en Chile. Va a venir el tiro. El disparo cruzado. No. Pegan el poste. De nueva cuenta tiene el balón. Tocan hacia atrás. Tanto largo. Pasado el servicio. Y tienen que salir desde atrás con su portera. Empieza a jugar con el balón dentro de su área. Lo toca por el costado de la izquierda. Regresan con ella. Pase largo. Aquí ya lo tienen por la izquierda. Viene el disparo. Y qué buen gol. Buen gol cruzado. Pegado al poste. Y resuelve de gran manera. Siete por cero ganando Chile. Problemas para la portera de Guatemala. No puede salir. Termina entregándolo. Viene el tiro y el gol. Uno más. Para la escuadra chilena. Aquí intentan salir jugando. Se aprieta ahí la marca. La tiene Guatemala. El balón al centro. Demasiado pasado. Y recupera Chile. Rápidamente. Tienen el balón. Una finta. Dos. Tiro. Bien. Les vía la portera de Guatemala. Pero manda el balón a saque de esquina. Saque de esquina. Viene el disparo. Tocan ahí al costado de la derecha. Ya lo tiene y consigue la anotación. Y otra vez se equivocan en la salida. Viene el tiro. El contrarremate. Y a un lado. Aquí ya lo tienen. Aquí ya llevan el balón. Van tocando el esférico. Por el costado de la derecha. El disparo arriba de la portería. Sale jugando en la escuadra de Guatemala. Aquí viene el tiro. No. Demasiado cruzado. Y apretando desde la salida a Guatemala. Las jugadoras de Chile. Aquí una finta. Un recorte. Busca una compañera. Manda el balón hacia atrás. Luego a la derecha. Se perfila para disparar. Va a sacar el tiro. Y el gol. Uno más. Diez por cero. Ganándole Chile a Guatemala. Sacan el balón. Lo intercepta bien Chile. Lo van a recuperar. Tocan hacia la guardameta. Que toca en corto. ¿No? Hace la finta. Decide hacerlo. Ahora sí. El toque en corto. Estamos en la recta final de este primer tiempo. Recupera Guatemala. Pase largo. Demasiado largo. No alcanzó a llegar a la delantera de Guatemala. Pedía falta. Pero dice el árbitro que no. Que el choque fue ilegal. Fue hombro con hombro. Aquí hay el pase. Intentó tocar hacia su compañera. Lo mandó muy elevado. Con la pierna izquierda. Aquí ya viene el saque. Y bueno. Aprovecha una jugadora de Chile para amarrarse los zapatos. Ya vendrá entonces Guatemala a hacer el saque. Pesa hacia la portera. La portera manda rápido. Recupera Chile. Tocan hacia la izquierda. Un recorte. Tocan ahora al centro. Y en este momento el árbitro Silva. El final del primer tiempo. Chile le está ganando a Guatemala. Diez tantos contra cero. Así que. Ganando tranquilo al momento Chile. Buscando entonces. Guatemala tratando de recomponer las cosas. Se hace el cambio de cancha. Como ya es tradicional. Bueno los árbitros también asegurándose y checando que estén bien colocadas las barras. Vemos las imágenes de la tribuna. De los aficionados dándose un baño de sol en la tribuna. Algunos más traen su sombrilla. Y alentando a los dos equipos. Vemos también. Aparte de la selección varonil de Guatemala. Que vienen a apoyar a sus compañeras. Y eso lo hemos visto en los equipos que traen representantes en las dos ramas. Ya sea que cuando jueguen las damas apoyen los varones. O a la inversa. Si están jugando los varones. Apoyan las damas. Ya preparándose todo para continuar con el partido. Actividad en las tres canchas. En el estadio principal. En la cancha dos de donde estamos nosotros ubicados. Y en la tres también la actividad. Después de este partido tendremos actividad en la rama varonil. Chile se va a enfrentar a Hungría. Después Italia, República Checa. Inglaterra, Hong Kong. Y cerrará la actividad. Francia en contra de Bulgaria. Ya le pitó el árbitro a los dos equipos. Para darles la indicación de que tienen que regresar a la cancha. Y poder iniciar con esta parte complementaria. Fuerte el sol que sota en la Ciudad de México. Y sobre todo aquí en el Zócalo. Ya regresa el cuadro guatemalteco. Y ya también lo van a hacer las jugadoras de Chile. 10 a 0 el marcador. Ganando Chile. Sin problema alguno a Guatemala. Esperando el árbitro. Ya que se coloquen las jugadoras en sus posiciones. Para poder dar el silbatazo. Para este segundo tiempo. Veremos que ajustes puede hacer la escuadra de Guatemala. Ya pone en circulación el balón el árbitro. Y Guatemala. Sale con el balón. Roba Chile. Va a venir el disparo. Una finta. Mejor hacia el centro. Tocan hacia la izquierda. Y pierden el balón. Viene Guatemala a tratar de contragolpear. El balón le pertenece a las jugadoras chapinas. Aquí como hubo falta. Lo tiene que poner en circulación el balón con el pie. El toque no es preciso. Tratan de cubrir el esférico. La marca es férrea por parte de las chilenas. Ahí el balón. Y hubo invasión de área. Así que el balón será para Chile. La llevan las chilenas. Tocan hacia la izquierda. Aquí viene el centro o no. Hecho de forma errónea. Aquí se empieza a mover el balón. Tocan hacia atrás. Ahora hacia la izquierda. El disparo. Desvía la portera. Va a venir el contrarremate. No hay el espacio. Tocan hacia el centro. Buscan el apoyo, el acompañamiento. Tocan hacia la izquierda. Va a venir el disparo o no. Recupera Chile. Tocan hacia atrás. Aquí viene el disparo y el gol. El número 11 para la escuadra chilena. Viene rápidamente el saque de manos. Recupera el balón la escuadra chilena. El balón al centro. Se preparan. El disparo. Y él en el fondo la guardameta de Guatemala. Recupera Chile. Apoyan atrás. Tocan hacia la derecha. Va a disparar. No. Una finta. Amaga el balón. Toca al centro. No ha habido el espacio para disparar. Recorta hacia el centro. Toca y se apoya en corto. Y apoya. Aprieta bien Guatemala. Buscaban ahí disparar. Pero bien recupera ahí la escuadra chilena. El pase es largo. No encuentran con quién acompañarse. Tocan ahí en corto. Bien el tiro. Está lista la jugadora de Chile para disparar. El disparo atrás. Bien. Cae el gol. 12 por 0. Se encuentra el marcador. Aquí empiezan a tocar el balón. Ahora a la izquierda. Ahora hacia el centro. Aquí el balón hacia el costado de la izquierda. Viene el disparo. Se le había pasado en medio de las piernas a la portera de Guatemala. Tocan hacia atrás. La pantalla quiere acomodarse. No lo puede hacer. La defensa es férrea. Cerrada de Guatemala. Viene el tiro. Tocan hacia el centro. Pero el disparo fue muy pasado. Ya se marcó. Hay una falta. Y va a sacar el balón Guatemala. Lo va a hacer desde una banda. Aquí va a poner en circulación el balón Guatemala. Intenta robar el esférico Chile. Viene el despeje apoyado en una banda. Recortan muy bien. Se quitan al primero. Van con la segunda. Va a venir el disparo y el gol. El número 13 para la selección de Chile. Estamos ya casi en la mitad. Intentó sorprender la portera de Guatemala. El servicio fue demasiado largo. Ya no lo alcanzó su compañera. Aquí buscan con quién apoyar. Tocan hacia atrás. El balón por el costado de la izquierda. Ahora hacia el centro. Sale jugando Chile desde su propia área. El pase es demasiado largo. La toma muy bien la portera de Chile. Ahora Guatemala. Toma bien el balón. Viene el disparo. No, es muy débil. Sin problema se queda con el balón la portera de Chile. Rápidamente lo pone en juego. Buscan ahí apoyarse. Viene el disparo y el gol. Otro más para la selección de Chile. Intenta Guatemala sorprender, pero no hizo bien la recepción. La delantera de Guatemala no se pudo quedar con el esférico. Empieza a tocar Chile el balón. No lo puede tocar ahí. Ya finalmente lo hace y consigue la anotación. Esperó que el balón saliera del área para poderle pegar. Y finalmente lo hizo y consigue el 15 a 0. Viene la pelea. Intenta Guatemala, por lo menos, como decían los clásicos, conseguir el de la honrilla. Recortan. Viene el disparo. No, muy corto. Viene el contrarremate. Fallan también. Y otro disparo muy, pero muy arriba. Aquí ya mandan el balón. Ahí se aprieta la marca. La presión es sobre la delantera. Y vienen a sacar el esférico. Aquí viene el zapatazo, que es un tanto largo. Aquí se pelea el balón. Lucha Guatemala el esférico. Ahí lo lleva la portera de Chile. Toca en corto hacia su defensa. Intentan salir. Tocan bien. Hacen bien las paredes. El balón, el pase y el gol. Otro más. Minuto y medio queda en este partido. Chile sin problemas le está ganando a Guatemala. Ya poniéndole hielo al balón a la escuadra chilena. Salen tocando. Hace una finta. Intenta filtrarlo. Hace de forma errónea. Lo toma Guatemala. Rebota el balón en una jugadora chilena. El pase hacia el medio. Viene el disparo y el gol. Sin problemas. Último minuto de juego. Veremos. Aquí hay un error. Recupera Chile. Bien. Cierra la portera de Guatemala. Tocan hacia atrás. Viene el apoyo. Viene el disparo y desvía con la pierna. Y ahí va otra vez Guatemala apretando. Se apoya muy bien atrás. Tocan en corto. Viene atrás la delantera. No. Va a ser filtrado. Viene el disparo. No. Tampoco. No ha habido puntería. En esta última jugada. Se pelea férreamente el balón. Aprieta la defensora de Guatemala. Y alcanza a regresar a su portera. Que manda un servicio largo. Buscando a alguno de los atacantes. Veremos si pueden aquí crear peligro o no. No pudo disparar bien. Recupera Chile. Sola la delantera. La capitana. La pinta y el medio de las piernas. Consigue la anotación. Y en este momento el árbitro silba el final del partido. Chile gana de forma tranquila. Diecinueve por cero. A Guatemala. La actividad del grupo A. De la rama femenil de esta décima edición. De la Homeless World Cup. Buena victoria para Chile. No tuvo mayores complicaciones. Y se lleva de forma tranquila. La victoria. Sin problema alguno. Se llevan el partido. Y ganan. Aquí ya preparándose para hacer los movimientos adecuados. Ahí ya platicando las últimas charlas. Se abrazan las jugadoras de Chile. Se felicitan entre ellas. Y aquí ya esperando por el siguiente juego. Así que vemos el abrazo. Se retiran. Chile gana sin problemas. Nueve por cero. A Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!